¡Suscríbete al canal! En el meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, en medio de toda la desazón que tiene el pueblo dominicano, pero también la alegría, aquí estamos. Estamos saludándote y deseándole buen provecho a la gente que pronto ha de estar consumiendo su lugar. Bueno, pues conversé ayer, vía WhatsApp, con el general Freddy Sandoval. Hábleme de su realidad. Él está bien, pero dijo que se va a tomar hasta el jueves de descanso. Todo el mundo sabe que él nos viene los jueves y los viernes. Ok. Eso quiere decir que el señor Sandoval lo vamos a tener aquí el próximo lunes. Muy bien, muy bien. Así que a usted lo que le queda de la semana le toca ponerse sus zapatos. Con mucho gusto y entonces desearle que él venga con toda la energía y los parabienes que por siempre tiene él. Un hombre, un caballero, un hombre decente, profundo. Y en la vida todo sirve para algo. Él es una persona con mucho estrés. No porque se maneje como tal, sino que trabaja demasiado. Sí, ya esa es una filosofía de vida que él tiene. Trabajar mucho, incluyendo los fines de semana. Él hace una especie de combinación. Entonces es agricultor, es productor. Está trabajando por el mismo tiempo. Esa es como su forma de divertirse. Salirse de la cotidianidad, de la gran ciudad. Se va para el campo a respirar aire puro, aire fresco. La pasa bien. Así que qué bueno que todo salió bien. Que pronto lo tendremos aquí de vuelta con sus sabios comentarios y análisis. Y con su mirada disipada de la vida. Sí. No lo mata nadie. Señores, el país es el país, por más que no lo pinten. Y yo sigo llamando la atención a los sectores sociales. En medio de la aparente tranquilidad observemos los fenómenos sociales. Y esta semana se está viendo hasta dónde llega la intolerancia gubernamental frente al tema del colegio de abogados. Bueno, pues tal y como dijeron la gente de Bonao, el gobierno, el PRM se va tornando intolerante. Porque ellos cuando sacaron casi a patadas a Tony Peña en Bonao, porque trataban de ir a manipular la situación para hacer que el PRM ganara perdiendo. Ahí también ellos mencionaron lo que pasó con la AMPA. Que ellos se impusieron a la fuerza vía militar. Como hicieron ahora con el colegio de abogados que también los militarizaron. En la actualidad prácticamente Surum Hernández está denunciando que está siendo ocupado por la policía. Pero vamos a ver esta historia. Sí, sí, sí. Que me dice más o menos lo que está pasando. Porque tenemos una serie de imágenes y de reportajes que queremos que la gente lo vea para poner en contexto todo eso. ¿Lo tenemos, sí o no? Todavía no lo tenemos. Y a propósito, la televisión ha difundido mucho lo que pasó con Peñara. Peña, el de la presidencia. Ahora, ¿con cuál Peña? Peña, el del Gabinete Social, que los abogados lo sacaron de Bonao. ¿Fue Bonao? No, no, eso nada más ha salido aquí. Porque yo he visto una ausencia de ese reporte. Y tu amiga Lenny Martínez, que lo pasó en el programa Marco de Referencia. Yo reviso las redes y mira, de manera opaca, lo vi en un punto y después no lo he visto más. Ni en medio de televisión, pero yo no sé si tú sabes las declaraciones que hoy admitió Diego García. De que le dieron cinco millones de pesos, que aleadamente para trabajar. ¿Cómo? Y que le ofrecieron pensión para cantidad de los abogados. Es el sinvergüenza del PLDG. Es el bandido que, óyeme bien, en otras sociedades, él no estuviera, fue a dar declaraciones. Tu país es extraordinario, porque hubiera sido en otro punto. Le dieron cinco millones de pesos para que se vendiera. Sí, entonces dice que le dieron primero cuatro y que después lo devolvió. Que ya dudo que lo devuelva. Le habían ofrecido pensiones para su equipo. Y entonces después tuvo que firmar porque la... ¿Pero lo cubriaron o le pagaron? No, no, él le entregaron el dinero. El lío es que él tuvo la presión de las corrientes del partido, porque el partido tomó una determinación y el Frente Profesionales lo combinó incluso a firmar el acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Entonces él firmó dos acuerdos. Aparte de que el viernes al mediodía hizo, el jueves, hizo una declaración pública de que le habían falsificado su firma y que el PRM estaba usando él, pero mentira, él estaba llegando a acuerdos. Por suerte, la Comisión Electoral había determinado el 20 de noviembre que los acuerdos se podían hacer hasta el día 29. Y se hicieron, pero hay una voluntad oficial gubernamental que refleja que hay un compromiso de que el gobierno no quiere ceder. Ha estado ocupada la oficina de abogados del colegio. Anoche penetrado una banda de abogados alegadamente del PRM y agredieron a Yepes. Sí, esas imágenes las vamos a ver. Y hoy declara Surum que está siendo ocupado el local del colegio. Desde el domingo. No, pero hoy de manera particular parece que ha sido penetrado por la policía. No, no, es que quieren ganar a la mala. Ha habido una declaración que un momento se la vamos a pedir a David de parte de uno de los abogados constitucionalistas de la República diciendo que la gente se queja de la politización de los abogados pero que esos mismos críticos no son capaces de repudiar el hecho de que se está violentando la vida normal y democrática del colegio de abogados. Bueno, pues vamos a ver el reportaje del que hablamos hace unos minutos. Cómo no. En medio de la confusión, Luis Yepes Zucar confirmó la agresión por parte de unos delegados de la plancha contraria. Con una forma de contribuir con la comunidad jurídica a deshidratar el colegio de abogados. Pero no es posible y es inaceptable que abogados, representantes del Partido Revolucionario Moderno, el delegado José Alberto de Jesús entienda que la forma de dirimir los conflictos o las diferencias es mediante la agresión física. Eso descalifica al Partido Revolucionario Dominicano. En tanto que Idelfonso Brito, presidente de la Comisión Electoral, habría advertido de los niveles de inseguridad que existían para que la comisión realizara el trabajo en la sede del colegio. Aquí en la sede de la Comisión Electoral, yo se lo avisé al pleno de la Comisión Electoral, abritiéndoles de los niveles de inseguridad que representaba este edificio para nosotros poder sesionar claramente los resultados del ganador del proceso que se llevó a cabo el 2 de diciembre. Pero me trajeron acá sobre el supuesto de que había garantía para todos los miembros de la Comisión Electoral y los hechos demostraron que no es así. Entonces, quiero decirles a todos ustedes que ese señor que hizo esa agresión anoche a mí me amenazó y me dijo a mí, a ti el poder te vas a perseguir. Previo a la denuncia, el presidente del Colegio de Abogados acusó a grupos de poder del gobierno de estar detrás de las agresiones y utilizó las redes sociales para denunciar la violencia impuesta. Señores, acaban de herir a Jefe Zuncar. La banda del PRM acaba de entrar a la Comisión Electoral. Están agrediendo a todos los miembros de la Comisión Electoral. Sus vidas están en peligro. Pero en este momento la Policía Nacional permitió que la banda de delincuentes pagadas por el gobierno dominicano entrara al Colegio de Abogados. Dios mío, ayúdenos por favor, ayúdenos a todos. Ayúden al Colegio de Abogados. Dios mío, ¿qué está pasando en este gobierno? Luis Aminadera es el responsable. Dios mío. Luis Jefe Zuncar fue sacado por una unidad de la Policía Nacional con rumbo desconocido. Para EN Televisión, José. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Ahí vimos las declaraciones. Ahí luce Surún Hernández asustado. En ese momento estaba lleno de pánico. Tenía el temor de que a los miembros de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados hasta lo asesinaran. Y de manera particular a Jefe Zuncar lo agredieron. Y entonces, fíjate como el otro, el presidente de la Comisión Electoral dijo que el que agredió a Jefe Zuncar que él me echó del nombre. El delegado del PRM. El delegado del PRM. Abogado. Agredió a Jefe Zuncar lo que indica es que la amenaza estaba dispuesta a hacer la amenaza. Pero, mundo, tú no viste. Entonces, estamos hablando de un partido que o gana o arrebata. Es obligado que ellos tienen que ganar. Hicieron lo mismo en el AMPA. Claro. Ya van en dos gremios donde quieren abusar del poder. Entonces, uno se pregunta. Uno tiene que extrapolar esos dos ejemplos de dos gremios sin importancia. al final del camino. Uno tiene que extrapolar. Si eso es con esos dos gremios que ganan o arrebatan y qué va a pasar entonces cuando estemos en las municipales y en las más importantes congresuales y presidenciales. Van a matar a todo el mundo. Ese es el bombillito. Van a retirar a todo el mundo. Oye, pero qué verdadero cambio han puesto a estos malditos. No tengo otra forma de decírselo. Hay que decirlo de la manera la palabra correcta. Aunque se vea un poquito flagelante y hasta un tanto indecente. Pero la verdad hay que decirla. Eso que estamos viendo es un abuso de poder. Inaceptable. Sí. Inaceptable. Pero te voy a dar dos manifestaciones de intolerancia. Una fue que mientras ayer Zuncar hacía las declaraciones había un grupo de abogaduchos que no se puede imaginar diferente pidiéndolo incluso que bajara para ellos darle golpes. No, pero en el momento que eso es lo que te quiero decir cuando ofrecías la declaración. Es más, mira, vamos después de de Joel ¿cómo es que se llama? Joan López que es el candidato del PRM que habla un poquito congojado y habla de manera de sentido. Y después los muchachos que nos pongan en Cuba para ver la declaración completa para que se pueda percibir lo que tú estás narrando. Vamos a ver a Joan López que es el candidato del PRM. Buenas noches colegas abogados y pueblo dominicano. Motivado por las informaciones que buscan empañar el proceso de escrutinio de la jornada de votación del pasado sábado en la que se expresó la voluntad de los abogados en la surma. Expreso mi indignación por el incidente que se produjo esta noche luego que la comisión electoral del colegio de abogados se pronunciara acogiendo nuestra solicitud de revisión y reconsideración del boletín número uno que atribuye votos a una supuesta alianza después de haber pasado las elecciones de la cual nos enteramos pasadas las votaciones alrededor de la medianoche debido a que nunca se nos notificó. Por estas razones sometimos en el día de hoy una solicitud de reconsideración a esta. Comunico a los abogados y abogadas y a la sociedad en sentido general que conozcan la realidad de lo antes expresado. Todo empezó después de que la comisión electoral aprobó la admisibilidad de nuestra instancia aprobándola tres votos a dos. Luego de aprobada nuestra solicitud encontrándose en el salón de sesiones solo los miembros de la comisión electoral y los delegados tengo la información que el comisionado Luis Yepes Zucar abandonó abruptamente la reunión provocándose después el hecho lamentable que deploramos. Hacemos un llamado a la cordura de los diferentes actores a no continuar creando desasosiego a la clase jurídica y al país. apelamos a la comisión electoral para que continúe el proceso de reconsideración que sometimos que se respete que se respete la voluntad de los abogados expresadas en las urnas. Buenas noches. Miren, esa declaración que da ese joven es una declaración de un hombre decente que él se ha manejado de esa manera. De un hombre que respeta las instituciones de un hombre que respeta su gremio y que debe de ser el ejemplo de lo que es un abogado y mucho más si va a dirigir ese gremio tan importante que tiene que jugar y que juega un papel fundamental en ese proceso, esa coayuda para que la justicia, instrumento fundamental para fortalecer la institucionalidad y la democracia se ejerza. el problema es que él habla elocuentemente, él asume lo que tiene que hacer un abogado que es utilizar los instrumentos legales que le da la propia ley y los propios estatutos del colegio para impugnar cualquier resultado que tiene su derecho para hacerlo. el problema es que los que lo están siguiendo no están al tono igual que él, son unos indecentes, son unos vulgares, son unos violentos, son unos agresivos. Por ejemplo, yo vi una imagen de Babado Torre que se desapareció, pero el domingo estaba Babado Torre ahí amenazando con darle golpe a los miembros de la de la comisión electoral. Vamos a ver ahora, pero muchachos me tienen en cue, las declaraciones de Jeppe Zuncar, que se le ve un golpe en la parte izquierda de la frente y que además de haberlo creído, de que lo creyeron, él dice el nombre de quien lo creyó, además fíjense la vulgaridad en la forma en que se expresan esos perremeístas que estaban ahí y que querían incidentar. Porque oigan bien, todavía usted no esté de acuerdo hay mecanismos legales para impugnar. Y más si se trata de abogados. Y más si se trata de abogados. Pero vamos a ver las declaraciones de Jeppe Zuncar. ¿Están listos? Déjame echar un chismapra allá. Miren, nosotros hemos participado en esta comisión electoral como una forma de contribuir con la comunidad jurídica a descentar el colegio de abogados. Pero no es posible y es inaceptable que abogados representantes del Partido Revolucionario Moderno, el delegado José Alberto de Jesús entienda que la forma de dirimir los conflictos o las diferencias es mediante la agresión física. Eso descalifica al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sinvergüenza y esto lo que confirma una vez más es que están todos ya conocen los resultados con las actas de que han sido derrocados y quieren entonces atribuirle a la comisión electoral lo que no pudieron ganar en azul y y y Miren, enséñalo ahí a la cámara. ¿Dónde le dio? ¿Dónde le dio? De calma. ¿Qué le está a un presunto de Dios? Un gestito. Un gestito. ¿Con qué lo agredió? ¿Con qué lo agredió? ¿Con qué lo agredió, doctor? Se va a agredir ya, doctor. Bueno, ya ustedes vieron. Ya ustedes vieron. Lo agredieron, le dió un golpe. Cuando él empezó a hablar, empezaron a insultarlo. De todo, le dijeron, no lo querían dejar hablar. Y yo me pregunto. ¿Y a esos vulgares es que tiene el PRM para que dirijan el gremio de los abogados? Porque habla muchísimo de Turún. Lo acusan de todo. Pero yo creo que Turún tiene más nivel que eso que están hablando ahí. Ese que golpeó a Jefe Zuncar. Y eso que estaban hablando ahí. La suerte que la policía estaba ahí porque no lo linchan. Entonces, señores, se supone, se supone, miren, el tema es el siguiente. Primero, ¿quién fue quien inició este lío? José Ignacio Paliza. Que colgó un tuit el sábado en la noche sin que haya salido un solo boletín. Diciendo que el que ganó fue Joan López. ¿Verdad? Eso provocó entonces defendiendo el voto, defendiendo la presidencia del colegio de abogados y además introduciéndose como es de rigor a la lucha política. ¿Verdad? Porque si se queda en el aire lo que dijo Paliza, lo que dijo Fulano, lo que dijo que bueno, gana la lucha mediática. Y en política la lucha mediática es fundamental. Bueno, miren, ojalá los muchachos me puedan buscar porque una muestra tangible, tangible de que el PRM quería arrebatar y de que estaba haciendo trampa y de que no pudo hacer la trampa. Búsquenme, por favor, la imagen que pasamos ayer donde se ve a Tony Peña Guava en Bonao y los abogados de oposición prácticamente lo sacan a patadas. ¿Por qué? Porque él quería manipular, comprando gente, fuñendo, cambiar el resultado de lo que pasó en Bonao. ¿Y qué pasa? Esa encomienda, mirenlo ahí cuando se ve, eso que ustedes ven ahí luego, toda esa gente va diciendo váyase de aquí, váyase. Entonces, eso mismo, esa misma encomienda que tenía Tony Peña Guava de manipular los resultados, así había un dirigente, un funcionario importante del PRM en cada provincia, en cada demarcación, encargado de hacer lo que sea, incluso agredir y utilizar la fuerza pública, utilizar la policía, utilizar los militares, porque miren lo siguiente, usted ve esa agresión de que fue objeto ya empezó un cargo, eso pasó porque la policía estaba resguardando el colegio de abogados, dejó pasar a ese tipo, a esos tipos, y aprovecharon y lo lincharon. Entonces, así no se puede. De hecho, uno de los abogados notarios que ha tenido dificultad justamente es que lo estuvieron amenazando. Hay otros detalles que luego de la pausa vamos a... Vamos a ver el corte rápidamente. Pero vamos a pasarlo porque hay una reacción ahí de su room por un lado y otro de un abogado constitucionalista que nos llama. Me dice David que tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y brevemente pasamos las otras informaciones.